Extracto del libro. La psicobiografía del heroísmo mapuche, volumen 1. Autor, Sergio Letelier Lade. Capítulo. La psicobiografía de Juan Calfucurá. Subcapítulo. Frustración. Agresión. En la vida del líder mapuche, Juan Calfucurá, hay un interesante episodio, donde él llevó una eficaz venganza, en contra de quienes habían matado a un aliado suyo. El cacique Martín Toriano, el cual fue derrotado por los indios borogas, en un intento de la Argentina del siglo XIX, por aplacar la rebeldía de los pueblos que se oponían a su poder. Como consecuencia de haber perdido la contienda frente a sus enemigos, este cacique fue fusilado en Tandil. Los indios borogas, después de triunfar en batalla, persiguieron a las tropas derrotadas de Toriano, para masacrarlas a todas. Unos años más tarde, cuando Juan Calfucurá era aliado de Juan Manuel de Rosas, este último, lo estimuló para que atacase a los indios borogas. Frente a esa irresistible petición, Calfucurá ideó un plan para terminar con los líderes involucrados en la muerte de Toriano. El jefe mapuche, en compañía de una importante cantidad de sus guerreros armados, asistió a la congregación de mercadeo de Masayé, donde los otros líderes, acompañados de sus hombres, estaban prácticamente indefensos. Presentándose allí Calfucurá, aparentando buena fe, les manifestó que quería comerciar. Pero en el transcurso de esta reunión, ordenó a todos sus hombres, dar muerte a los indios borogas. Matando a centenares de, estos, junto con sus líderes. No pudiendo acabar con el cacique Coliqueo, pero sí dio muerte, a Calbuquirque, a Lún, Rondeau, y Melín. A parte de quedarse con sus centenares de mujeres, pero a diferencia de los borogas, él sí tuvo piedad con los sobrevivientes. Con los cuales mandó el mensaje, de que él ahora iba a ser el soberano de estas tierras, unificándolas bajo su reinado, por voluntad divina. Años más tarde, acabó con el líder Borogarrailev, sumando más tierras a su nación, la Nueva Chile. Estos sucesos, a ojos de los psicoanalistas John, Dollard, y Neil Miller, se podrían explicar a través de su teoría de frustración-agresión. Calfucurá, estimaba a su aliado Toriano, al cual lo incluía en sus proyecciones, y planes futuros de tener toda una nación que comparta su estilo de vida, la cual se diferenciaba en varios aspectos de la cultura a la que pertenecían las razas no originarias. Otro punto a tomar en cuenta, son las expectativas de este líder mapuche de seguir fortaleciendo los lazos que tenía con su compañero de armas. Pero la muerte de Toriano, echó abajo estas proyecciones, propósitos, y expectativas, no pudiendo Calfucurá demostrar más su afecto y amistad a su camarada. El elemento que produjo la obstaculización de la liberación de impulsos de distinta índole en Calfucurá, fueron los indios Borogas, que facilitaron la muerte de Toriano. Siendo esta obstaculización de carácter absoluto e irreversible, para un impulso que poseía un gran ímpetu, que dando como la única posibilidad de descarga completa de este nefasto impulso, él agredirá la fuente de su frustración. Abre paréntesis. Los indios Borogas. Cierra paréntesis. Hay que sumar también, la impotencia de tener que compartir sus tierras, con los pueblos que descienden de los conquistadores europeos, los cuales consumían los recursos naturales propios por derecho, junto con sufrir la discriminación, y persecución de éstos, entorpeciendo su libre desarrollo sociocultural, económico, y político, siendo esta constante frustración de necesidades básicas. Abre paréntesis. Necesidades propias de una cultura más desarrollada. Cierra paréntesis. Un ambiente base, propicio para la aparición de conductas agresivas, como los malones, donde Calfucurá subyugó a distintos pueblos de la no muy lejana Argentina. Otro factor que incrementó de sobremanera su frustración, fue el no poder vengarse inmediatamente de los causantes de la derrota de Toriano. Teniendo que esperar varios años para desquitarse, aumentando su frustración a medida que pasaba el tiempo, imposibilitado de dar rienda suelta a sus instintos de muerte. Teniendo conciencia de que los merecedores de su castigo, hacían su vida normal, sin consecuencia inmediata por sus pasadas acciones. Imagine una olla a presión, la cual se tiene hirviendo por mucho tiempo sin destaparla, a fuego máximo. Si se hierve el agua dentro de ella por más tiempo de lo normal, ésta termina por explotar, dañando todo lo que hay a su alrededor. Calfucurá, por años tuvo que reprimir sus impulsos de muerte, los cuales iban haciéndose más poderosos. Imagínese con qué fuerza debieron ser liberados desde su ello. La agresividad, como opción de respuesta a la frustración, en Calfucurá, le significó una serie de beneficios. A parte de restablecer su equilibrio interno, después de liberar los impulsos que estaban luchando por salir a flote, canalizados directamente hacia el obstáculo que frustraba sus necesidades, y deseos, éste recibía prestigio militar entre sus pares, miedo, y respeto por parte de sus adversarios, las mujeres de sus enemigos, y sus cabezas de granado en cada incursión. Reafirmando estas recompensas, la aparición de esta respuesta agresiva frente a la frustración, siendo esta reacción prioritaria frente a otro tipo de acciones de afrontamiento. Abre paréntesis. La negociación, la represión, etc. Cierra paréntesis. A la frustración. Hay que tomar en cuenta también, la imposibilidad de Calfucurá de recurrir a alguien, o a alguna instancia legal, para que hiciera justicia a los hechos, que a ojos de él, eran necesarios de regular. Pero la experiencia de este líder mapuche en materia de impartir justicia en su pueblo, y ser, él su propio gestor de las medidas punitivas a las acciones que él apreciaba como dañinas e injustas, era un facilitador para que éste tomara la venganza en sus propias manos. El que Calfucurá, se haya beneficiado de su venganza, al lograr hacerse del liderazgo de la mayoría de los pueblos que él ambicionaba gobernar, podría dar luces de lo que Leonard Berkowitz, señaló como la agresión instrumental, la cual aparte de saciar la necesidad de dañar a la fuente de frustración, esta acción de venganza traería un beneficio colateral, que en este caso, sería el incrementar su poder, y estar más cerca del sueño de formar su, nueva Chile. El que Calfucurá haya estado en un puesto de poder, con innumerables recursos de armamento, y soldados a su disposición, en un contexto de constante guerra. Abre paréntesis. Malones, alianzas, roturas de pactos, nuevos aliados y enemigos, etc. Cierra paréntesis. Compitiendo por dominar, y asumir el máximo liderazgo, con la posibilidad de ser agresivo sin castigo alguno. Abre paréntesis. No hay que olvidar que contaba con todo el permiso de Juan Manuel de Rosas, para llevar a cabo su plan. Cierra paréntesis. Según la teoría de Leonard Berkowitz, estos facilitadores promueven e incitan los pensamientos que llevará futuras conductas agresivas. Otro aspecto interesante que podemos abordar de Calfucurá, a través de la teoría de este psicólogo, es el elemento de la emoción, que incluye en la teoría de frustración-agresión, siendo la emoción una consecuencia de la frustración, que daría paso a la agresión. Las innumerables frustraciones que tuvo el líder Mapuche, gatillantes de emociones negativas, como la tristeza por la muerte de su aliado, junto con un natural periodo de depresión durante el duelo por su camarada, la ira hacia los causantes de su caída, etc. Fueron estados que darían paso a la muerte por sus propias manos, de los caciques borogas. Lo que nos podría hacer inferir que Calfucurá podría haber sido una persona llevada por sus emociones, o la magnitud y fuerza de las emociones experimentadas en ese entonces, eran incontrolables. Para escuchar más psicobiografías, visítanos en nuestro canal de YouTube de la página web www.psicobiografía.cl Advertencia La escritura base de este audio, ha sido modificada para que fonéticamente se escuche lo más cercano al español, no apegándose así, a las reglas ortográficas convencionales de la correcta habla, del idioma. Hasta pronto.